En Colombia hay que decir las cosas como son. La presidencia de Gustavo Petro se le ha vuelto una total pesadilla para el mandatario. Empecemos con que en poco tiempo éste ha perdido las calles con la derecha colombiana. También los senadores y representantes del pacto histórico han sufrido múltiples escándalos. Solo tenemos que ver a Alex Flores y a Piedad Córdoba. También acordémonos de que Gustavo Petro tuvo que aguantarse la humillación del cese bilateral con el ELN. La crisis ministerial y múltiples escándalos más. Pero hay un escándalo que lo tienen contra las cuerdas y es el de su hijo, Nicolás Petro. Nicolás Petro está en un entramado que involucra narcotráfico y dineros en bolsas negras, tal y como el escándalo de su papá. Gustavo Petro tenía poco tiempo para reaccionar. Y como obra de magia, Aida Merlano aterriza en Bogotá el 10 de marzo. Cosa que muestra un sofisma de distracción avanzado y los lazos estrechos que tiene el chavismo con el gobierno colombiano. Una sincronización casi milimétrica. No nos extrañemos que veamos Aida Merlano desfilando de medio de comunicación en medio de comunicación. Es un sofisma de distracción perfecto para una sociedad colombiana que no tiene memoria. Y que se le va a olvidar fácilmente la corrupción de la familia de Gustavo Petro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!